Mi maricucha, buena soñadora, positiva, encantadora Ay, maricucha, mi maricucha Que no dejo de pensarte, muero por estar contigo Quiero rogar tu beso, quédate aquí conmigo Mirada tu sonrisa, me contagia tu alegría Ay, qué chica positiva, maricucha de mi amor Ay, maricucha, también como tú Quiero bailar contigo, aquí está bien yo Ay, maricucha Señor, aquí está su menucito Gracias Ya lo ponemos en la cuenta, pues Que le vaya bien, señor Siempre nos compra ¿Ya estamos contentos? Sí, bueno, pero no te pedí que vayamos a velocidad tortuga tampoco Bueno, no vas a negar que nada se repite conmigo Que conmigo todas las aventuras son muy emocionantes Está bien, aventurero ¿Y te parece que terminando esto me enseñas a manejar? Por supuesto, encantado de ser tu mejor profe en lo que sea, en lo que tú quieras ¿En serio? Sí Ya, vamos Ay, maricucha, nadie como tú Paso, pasito, suave, suavecito Ay, maricucha, nadie como tú Porque mi corazón la que funciona La tumba me telecantela La bella herba buena Suenan los timbales La verdad, la verdad es que mal profe no eras Pero me voy a ir caminando a mi casa No ¿Cómo que no? ¿Y si te secuestro? ¿Qué? Oye, no hables tonterías, ya, mejor me voy No, no, no te vayas Quédate Quédate conmigo siempre O al menos el mayor tiempo posible ¿Y ese floro de galán emergente de telenovela que me has sacado para el diario? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no huimos a un lugar donde los dos estemos juntos y relajadasos? Un lugar donde no existan los problemas ¿Disney? ¿Narnia? ¿Qué otro lugar? Ya, pues, Mari, no estoy bromeando No estoy metiéndote el floro de siempre Estoy hablándote en serio ¡Huyamos! Vámonos Te lo mereces Nos lo merecemos Esa magia que me lleva al cielo Ya no puedo estar sin ti Te extraño más que nunca No te vayas esta noche Quédate conmigo aquí Y de pronto tú y yo Descubrimos la verdad Que nadie nos podrá quitar Esa manera de vivir un día más Ahora sé Que siempre te voy a... ¿Ves? Casito caigo en tu floro barato Pero bien que te dejé con los crespos hechos Oye, ni floro ni barato Ah, yo no siempre hablo en broma Ya te dije Y ya te dije que yo no estoy con ánimo De andar escuchando a picaflores Y menos los que andan coqueteando con todo el mundo ¿Coqueteando? Oye, ¿con quién he estado coqueteando? Desde que te conozco No he coqueteado con nadie Bueno, yo no paro contigo las 24 horas del día Para saber con quién coqueteas y con quién, ¿no? Porque no quieres Porque si no andaríamos como pegalocos Las 24 horas del día ¡Ves! ¡Sigues en bromas! Pegalocos, pegalocos ¡Ay! Bueno, eres auténtico Eso es bueno ¿Dijiste que te iba a hacer caer? ¿Casi me das un beso? ¿Casi te doy un beso? Casito caigo en tu floro Solamente estaba probando tus límites Ya pues Ya Mira, yo sé de florero Pero tú eres recontra mentirosa ¿Por qué no aceptas que te muevo un poquito? Que sientes algo por mí No, tú no me mueves nada Tú solamente me causas risa No te alucines conmigo tampoco Tú me lo vas a dar Tardo o temprano me lo vas a dar Ese beso yo no te lo voy a robar Tú me lo vas a dar Tú lo que me vas a robar es el sencillo Porque bien que te he visto cara de bolsiquiador Y acuérdate Tú no le puedes estar robando besos a nadie Sin su consentimiento Menos a mí Me voy a mi casa No, no te vayas a tu casa Yo te quiero llevar a conocer todo el mundo ¿Todo el mundo? A Cañete seguro No, pues si quieres a Máncora, ¿no? Para conocer las playas Para entrar en calor juntitos Y vamos a ir en nuestra flamante mototaxi ¿Flamante dijiste? Claro ¿Dónde sacaste esa palabra flamante? Flamante Viene de flama, de fuego Del cariño que siento por ti De todo ese cariño que siento por ti De la cintura para abajo De aquí para arriba Todo el cuerpo Todo esto es tuyo, acéptalo ¿No seas propuesta o amenaza? Maricucha Yo estoy templada sobre ti Tú me tratas como un payasito Pero tú no sabes lo que soy capaz de hacer por ti Ojalá que algún día Dejes de tomarme la broma Bueno, a mí me gustaría de que hables claro Puedas comunicarte sin hacer bromas Así pueda confiar en ti en algún momento ¿Será posible? No voy a decir nada Vamos a tu casa ¿Tú maneja? Me lleves Y de pronto tú y yo Descubrimos la verdad Que nadie nos podrá quitar Esa manera de vivir un día más Ahora sé Que siempre te voy a quitar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!